Bienvenidos chicos a este nuevo video de Poppy Playtime El día de hoy vamos a estar reaccionando a esta animación de Poppy Playtime Hecha por los fans, por unos fans, pero créanme Es una animación tan bien hecha Que tranquilamente podría ser una historia oficial de Poppy Playtime Ok, estamos viendo su perspectiva, su punto de vista Está encadenado, está amarrado Se cayó la jeringa, men ¿Esa jeringa tiene sangre de hui hui? ¿O algo así? ¿The fuck? Vale, básicamente le ha inyectado algo Y hui hui de lo que estaba simplemente feliz Ahora tiene la boca abierta, pequeño detalle que ha cambiado Y sigue ahí, sigue ahí El pobre observando su desgracia Cómo terminé con este científico loco Y el científico está que ve una pantalla en verde Oh, va a tratar Oh, se escapó Se está escapando, men Se escapó Ya lo... Ya está jodido El pobre científico está jodido Tiene que escaparse Aunque bueno, ya si lo mata lo merece Porque el pinche científico está experimentando con el pobre hui hui No, men Ya valió Ya valió Ya valió queso Ya valió queso Hola, dog ¿Te das la vuelta? Vale, lo mató Lo reventó, lo reventó Termina tirado el pobre Ey, tiene... Tiene un control como de videojuego en su consola El científico, what the fuck Científico loco, pero gamer también, así que... Ah, mira En la mesa hay como que varios folders que dicen fallidos O sea, no es el primero, este Antes de ese hui hui estaba experimentando con otros hui hui O será quizás que esta persona antes era humano y se ha convertido en hui hui También puede ser, una explicación lógica Que comenzó como humano, experimentó con él y lo convirtió en hui hui hui, ¿no? En lo que es ahora Podría ser, de hecho tendría un poco más de sentido con la historia oficial de Poppy Playtime Uy, está molesto, eh Está furioso, eh Está furioso, hui hui, men Ah, mira Llegaron para... Núbulo, para apresarlo O controlarlo O matarlo Lo más probable Se protege, se protege, se protege, se protege Se va a ir por el ducto, ven Uh What the fuck La popi What? La popi, men Este es el ducto, ¿no? Es el ducto donde está hui hui ahorita Vale Va a entrar a un tipo de sala de científicos Un tipo de sala con experimentos Hay otro hui hui ahí en el tanque, men Hay un hui hui en el tanque Es hui hui con brazos como el Dr. Octopus What the fuck Es el hui hui de Spider-Man ¿Qué fue? ¿Me parece o estoy viendo mal? Sí Es un experimento Mira, tiene los brazos ahí en su espalda Y los brazos estos metálicos están Como que para afuera del tanque LOL Wow Pero qué real que se ve toda la animación Y es increíble, men Vale, están los cables Todo ahí Imagino que eso es lo que lo mantiene vivo Al hui hui del tanque Y el otro hui hui del pasaje Está como que observando Está asimilando Está asimilando Qué es lo que está viendo Está elaborando una estrategia Pensando Uy, se paró Dirá, ese soy yo Es idéntico a mí Ah, pero a este le falta un ojo Le falta un ojo, eh Le falta un ojo a este hui hui Ok Uy, tiene los huecos como si fueran un botón cosido Men Pobrecito Ah, que era su amigo Cuando eran chiquitos Cuando eran juguetes Tiene recuerdos Tiene flashbacks Claro, ahí está hui hui Y el verde con el botón en el ojo Ah, entonces es normal que tenga el ojo Un ojo ausente Oh, men Eran mejores amigos Ay, qué bonito, men Eran Eran Best friends Ah, entonces no es un hueco Es simplemente un botón que tiene Me cago Es la Poppy Es la Poppy Es la pinche Poppy ¿Qué va a ser? Men Uy, se van a enfrentar o algo así Igual recuerden que Poppy a final de cuentas es mala, eh ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Ganó Poppy? Ganó la Poppy, hermano Le terminó Terminó venciendo a Hugi Hugi Un poquito Vale, ¿y ahora qué va a hacer la Poppy? Ok Tranquilísima la Poppy ahí Relajada, saltando por la vida Está yendo un tipo de sala de interrogación, ¿no? Ok Qué tétrico y qué miedo, men Siento que se viene una... Una... Un... Speak of the terror Playtime Company Experimento 1007 Experimento 1007 Es el verde, el 1007 Me encanta que Poppy como... Se ve tan bonita Tan tranquila y pacífica Pero la desgraciada tiene un poder Y una maldad en su interior Y tiene un dedo gordo Eh... Bastante cortito, eh Bastante chiquito Y se va Oye, ¿pero qué pasó con el Hugi Hugi Azul? What the fuck He looks He is coming Lol La Poppy lo mató al Hugi Hugi Azul, hermano Y Mommy Longleg se lo lleva What the fuck Ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Es alguien que está intentando escapar Está intentando salir de... De la compañía, imagino, ¿no? De Playtime Co De la juguetería Vale, hay un ducto arriba Uy, pero recuerden que los ductos para la Poppy, eh Los ductos son zonas en las cuales le gusta estar a la... A la muñeca Poppy Uy, no No, men Hugi 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 Tranquilo, por favor, Hugi Hugi Relájate Oh Oh Oh, oh Esto es malo Esto es malo Se viene, se viene, se viene ¿Lo va a matar? ¿La mató? ¿O no la mató? Ok ¿Qué está pasando? No entiendo nada Ya me perdí ¿Qué rayos? ¿Se la mató a la chica o no? Creo que no, eh Está renegando Está furioso Está molesto Creo que no logró matar a la chica, eh Creo y estoy casi seguro que no mató a la chica No se atrevió o algo así Es bueno, Hugi Hugi, men Hugi Hugi es bueno, hermano Conecta con las personas No la mata a la chica Solo mató al pinche científico Que era un desgraciado con él Ey Hugi Hugi era humano Ahí está Ese es Hugi Hugi Un flashback De cuando era humano Era humano El pinche Hugi Hugi, men Y su cara cambió Está feliz Está happy Oh, men Uy Uy, uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, le va a ayudar a llegar ahí ¡Lol, hermano, Hugi Hugi, literalmente! Bueno, no sé si somos nosotros la chica Pero nos ha salvado Nos ayudó a escapar, men Y se va a quedar a defendernos Como que a ganar tiempo de repente o algo No, men Qué bonita historia Está increíble, ¿eh?